Hace unos cuantos años en un barrio de chatas hubo una piba hermosa que me calzó los puntos con la que por las tardes del brazo íbamos juntos a robar por las quintas, jazmines y foscatas era un romance puro, sereno de inocencia un romance de aquellos que lleva al casamiento mas por robarle un beso un día surgió un resentimiento y del resentimiento para siempre la ausencia a esta piba del barrio que no pude hacer mía que lució su pureza igual que un camafeo como un taxi nuevito hoy la vi que venía hoy la vi que giraba linda como una laja que agarró por corrientes con bandera en flameo y volvió por la base con la bandera baja ella era una hermosa nami del arroyo ella era una hermosa nami del arroyo por eso es que cuando de afanar volvía ella en la castellera contenta de echarse de noche el rogaba hasta la alborada de día dormían los dos abrazados hasta que la yota que lo requería lo alzó de su saca y ella se reía mientras a devoto iba el desdichado tras la negra reja de la celda el horre a su compañera llorando batía por vos mi sechorro, créeme paloma pero indiferente al dolor del choma alzando los hombros ella se reía pasaron los días vino la sentencia pa' tierra del fuego al punga embarcaba a las seis en punto de una tarde fría a las siete ella se apiló trorroza a las ocho andaba con el de garufa y al sonar las nueve curda se reía y al sonar las nueve Gracias por ver el video.